Y mirando el espejo retrovisor, les vamos a recordar lo que sucedió, Ricardo, hace 23 años. Dos décadas y tres años. Vos no viviste ese título, ¿no? No, no estuve en Bogotá. Yo estaba haciendo periodismo organizacional. Por eso estoy sintiendo este como el primero. Estoy tan emocionado. Ese no lo viví. Por eso nosotros les refrescamos aquí la memoria y les compartimos el camino de la Selección Colombia para el único título, el del 2001 que tenemos de Copa América. Un poco más de dos décadas han pasado desde que Colombia recibió por primera vez la oportunidad de organizar la Copa América en toda su historia. Invitación que fue rechazada por Argentina por supuestos problemas de seguridad en el país y Brasil llegó con su selección diezmada. Para entonces, nada apagó las fiestas en las tribunas durante los 24 días de competencia, sobre todo con el gran propósito de alentar a la tricolor en búsqueda de ese sueño. Levantar por primera vez ese trofeo. Fue espectacular. Eso, tiempos diferentes, pero creo que se va a vivir igual a lo que estamos viviendo hoy, pero el 2001 fue una cosa fenomenal. Me quedé sin voz de tanto gritar porque la verdad era la primera vez que quedábamos campeones. Mi arrodillo y lloró de emoción. Colombia empezó de gran manera su camino en el grupo A, donde ganó a Chile, Ecuador y Venezuela sin recibir goles. Los éxitos siguieron en la fase final. En cuartos derrotó a Perú. Luego siguió Honduras y de esta manera se coló a la final. El Campín se vistió de gala para la final ante México. Y la alegría llegaría hasta el minuto 65 cuando Iván Ramiro Córdoba, con un salto imponente, puso el único gol del partido y el equipo de Francisco Maturana dio por primera vez una vuelta olímpica. 23 años después de esa noche en Bogotá, los colombianos soñamos este 14 de julio en Miami con volver a levantar el trofeo del continente.